Seguimos trabajando en el propósito de cautivar, convencer y promover el voto migrante, el voto de los zacatecanos radicados en los Estados Unidos. El Instituto Estatal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, un nutrido grupo de migrantes zacatecanos, entre ellos los diputados de origen inmigrante, están trabajando en ese propósito. Yo le agradezco mucho al consejero del Instituto Estatal Electoral, Arturo Sosa, me tome la llamada. Consejero, ¿cómo le van? Muy buenos días. Muy buenos días y con la gratitud de poder comunicarnos por este medio. A sus órdenes. Con mucho gusto. ¿Qué falta para consolidar este proyecto del voto migrante a través de la distancia y lo electrónico, consejero? Mire, este proyecto que inició en Zacatecas en el 2003, con la primera ley migrante, que permitió que los migrantes con justicia integraran el Congreso del Estado a través de dos representantes que se otorgan al primero y segundo lugar en las votaciones respectivas, tiene en la actualidad la nobleza, el propósito de que puedan acudir al medio electrónico, es decir, por internet, por su celular, a poder ejercer su sufrancia. Hay que mencionar que la fecha límite para apuntarse en la lista nominal, aquellos que ya tenían su credencial y que además sean en el extranjero, y la hayan tramitado allá a través de los consulados o de las embajadas de México, particularmente en los Estados Unidos, porque es donde tenemos el mayor número de migrantes, un 90, 95% en la aproximación, puedan acceder. Este es un derecho que se han ganado, no, nadie les ha regalado nada, son gente que además de tener su origen aquí en Zacatecas, los Zacatecanos y Zacatecanas que tuvieron que emigrar, tienen la posibilidad de participar en la vida política de Zacatecas. Esto podrá hacerse a través de efectivamente de internet, les ponemos a su disposición el sitio web, que es www.votodestanquero.dmiki, pero además, para orientarlos, un sitio que tenemos, un correo electrónico, voto, zacatecano, arroba, email, punto com. Es muy sencillo, pero los podemos, por supuesto, orientar. En la actualidad, a este día, tenemos cerca de 1.200 votantes potenciales, porque ya se dieron de alta en esta lista manual, que junto con la credencial, es requisito indispensable para crecer el voto. Háganlo, miren, nosotros vamos a hacer, precisamente, el envío de los correos electrónicos respectivos durante la primera semana de mayo de este 2021. Además, entre el 8 y el 8 podrán, los migrantes que así decidan hacerlo, y que llenen los requisitos que he mencionado, hacer pruebas en el sistema, para que se les haga más sencillo, y el 22 de mayo, a partir de junio de 2021, año de elecciones, podrán ejercer su voto. También queda la posibilidad del voto por correo postal, recibieron en su oportunidad, en la primera semana, además de también, el paquete electoral que consta de su franquio, la posibilidad de que lo regrese, tenemos un sobre, es decir, no les va a costar nada. Pero es importante ser llamado, porque el plazo de este, precisamente, para apuntarse en la lista nominal de electores recientes en el extranjero, este 10 de marzo, es decir, nos queda menos de la semana, tenemos por ahí un gran número todavía de potenciales votantes, y lo único que tienen que hacer, y para eso estamos para auxiliarles, es apuntarse en esta lista nominal, repito, los que tengan credencial, porque los que no lo hicieron antes del 12 de febrero, pues ya no, aunque sea su deseo participar, ya sea pasivamente, es decir, recibiendo la votación de otros senadores, activamente, ejerciendo este voto, que es un derecho, un derecho humano, que se ha ganado ahí, los inmigrantes son nuestros paitanos, son nuestros familiares. Muy bien, finalmente, consejero Sosa, ¿en qué números vamos? ¿Cuántas solicitudes y ya cuántos autorizados? Mire, tenemos cerca de 1.200 a esta altura, afortunadamente los números se mueven a la alta, de 1.200 posibilidades de que quejan este voto. Parece un número discreto, pero es muy importante que no se vean en números cuantitativos, sino que la calidad del voto inmigrante debe ser un elemento más para que sepamos quién nos va a gobernar en los siguientes seis años. Yo sí quisiera hacerles esto, porque eran por ahí un número importante, cerca de los 6.000 para Zacatecas, que pudieran hacer este trámite, finalizarlo. Si ya empezaron con solicitar su credencial y que reconocemos, no es un proceso fácil, es mucho más sencillo apuntarse en la lista nominal, y esto es esencial porque con eso cerrarán el ciclo y, por supuesto, podrán participar en la vida política de lo que es su tierra, Zacatecas. Muy bien. Arturo Sosa, consejero de Lies, le agradezco mucho la llamada. No, hombre, muchas gracias. Gracias, Arturo Sosa, consejero del Instituto Estatal Electoral.